Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque, como sabemos, luego de su reciente accidente con su compañero Pierre Gasly en el reciente Gran Premio de Mónaco, Esteban Ocon finalmente, se confirma finalmente que Esteban Ocon dejará el equipo al pin de Fórmula 1 y, bueno, como sabemos, el piloto galo fue piloto titular, piloto oficial del conjunto con cuartel central domicilado Nensum desde la temporada 2020, como sabemos, cuando en ese entonces el equipo se llamaba Renault, aunque ya en 2016 ejerció como piloto probador y, bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Esteban Ocon y Alpine separan sus caminos a finales de la actual temporada 2024 Fórmula 1, poniendo fin a cinco años de unión y, bueno, como sabemos, el piloto galo terminaba contrato a final de la actual temporada y las dos partes decidieron no abordar una renovación y, bueno, el piloto francés con ascendencia española dio su primer paso en la Fórmula 1 junto al equipo Lotus en la temporada 2014, equipo que por aquel entonces ocupaba la fábrica domicilada de Nensum y terminaría transformándose en el actual equipo al pin y anteriormente era el equipo Renault y, bueno, de hecho, en sus inicios Ocon estuvo apoyado y financiado por Gravity, escuela de jóvenes talentos, luego de que se escondía otros pilotos como Gerard López y Jerry Capital, mismos nombres por aquel entonces conjunto Renault y, bueno, en 2016, ya bajo el amparo de Toto Wolff y compitiendo con la marca Mercedes-Benz en el DTM, Esteban se transformó en piloto reserva del equipo Renault con quien participó en diversas sesiones de entrenamiento libre antes de transformarse en piloto oficial del equipo Manor a mitad de temporada y, bueno, Ocon se transformó en la obsesión de Cyril Habitevul, lo que estuvo persiguiéndolo durante muchos años hasta que finalmente lo consiguió la temporada 2020, en una llamativa modalidad de piloto seguido que gozaba de una especie de excelencia, la marca automotriz Mercedes-Benz, desde entonces Esteban Ocon fue piloto oficial de la marca automotriz Gala y, bueno, con ello Ocon consiguió tres podios incluyendo la victoria en el Gran Premio Hungría del año 1021, en la que es hasta entonces el único triunfo de este piloto galo y, bueno, ya desde pretemporada se deslizaba un ambiente frío, algo frío con declaraciones que ya vaticinaban que la cabeza de Esteban Ocon pasaba por un cambio de aire, especialmente una vez que fue consciente de que el A524 no iba a ser para nada competitivo, las recientes declaraciones de Bruno Famine amenazando con decisiones drásticas luego del toque entre los dos alpin, por sobre todo en el reciente Gran Premio Mónaco, también dejaba ver una falta de acuerdo para la continuidad que finalmente terminó haciéndose manera oficial y, bueno, en primer lugar queremos agradecer a Esteban su compromiso con el equipo durante los últimos cinco años, durante este tiempo hemos celebrado algunos momentos fantásticos, durante este tiempo hemos celebrado junto algunos momentos fantásticos, el mejor de los cuales fue la victoria memorable en el Gran Premio Hungría 2021, nos quedan 16 carreras hasta 2024 con un objetivo claro, seguir tratando incansablemente en equipo, seguir trabajando incansablemente en equipo para conseguir los mejores resultados en pista, les deseamos a Esteban lo mejor para el próximo capítulo de su carrera cuando llegue ese momento, así añadió un Cortés Bruno Famine y, bueno, correr para este equipo la Fórmula 1 fue un capítulo importante en mi vida, aunque he sido piloto allí durante cinco años, mi carrera profesional empezó en Enstone cuando era solo un adolescente, pero, o sea, por eso siempre será un lugar especial para mí, hemos pasado grandes momentos juntos, pero también otros más difíciles y estoy muy agradecido a todos en el equipo por estos momentos inolvidables, les anunciaré mis planes muy pronto, pero mientras tanto estoy totalmente concentrado en este equipo la pista y en el éxito el resto de la temporada, eso aseguró Esteban Ocon y, bueno, Esteban Ocon que va a cumplir este mes 28 años de edad, este próximo mes de septiembre buscará seguir en la Fórmula 1 con equipos como Williams, Haas o Sauber como principales opciones, porque Mercedes Benz nos mostró gran interés en él, pese a ser el pupilo Toto Wolf, aunque es una alternativa que está ahí, bueno, esto significa que se transformará en rival directo de Carlos Sainz Jr. al momento de atar un asiento de cara a la siguiente temporada y, bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.